El legado de Carlos III el Nobre está relacionado con la cultura, con la concordia y la alianza. Valores que también encontramos en la trayectoria personal y profesional de las cinco personas que hoy sumáis vuestros nombres al ya amplio listado de navarros y navarras condecorados con esta cruz por su contribución destacada al desarrollo, a la proyección y al prestigio de nuestra comunidad. Fermín Goñi de Miguel, periodista. El trabajo de su vida es vasto y diverso. Va y vuelve en el espacio y el tiempo, pero siempre tiene a Navarra como protagonista recurrente. Sandra Oyo Raskin sabe que precisamente el arte es una aliada para entender un pasado complicado y un presente confuso. En la editorial Acantilado que dirige han conseguido crear un espacio de reflexión transversal donde los libros de épocas distintas y géneros dialogan entre sí y van configurando un universo cada vez más rico. César Oroz Martija ha conseguido ser motivo de conversación cada mañana desde hace 30 años. Al igual que Fermín Goñi o Sandra Oyo, su punto final en Diario de Navarra nos ayuda a entender el mundo. En una tira cómica es capaz de sintetizar una realidad compleja, editorializar y casi siempre arrancarnos una sonrisa. En la trayectoria de Aitor Echarte Beresíbar también ha habido una honda reflexión sobre cómo desde la educación se puede luchar contra la brecha de la desigualdad. Profesor de profesores, la comunidad educativa navarra le debe mucho a este docente apasionado que impulsó e investigó nuevos modelos de investigación y de innovación pedagógica. Aitor nos dejó en el año 2020 y hoy recoge esta cruz a título póstumo su viuda y su hijo en agradecimiento por su contribución al mundo de la educación. Begoña, Bere, Ondarea, Esaguna y Sangoda. Esquerri, Cascó, Aitorren, La Nagatik. Josefina Campos Orduña, que ha hecho de la defensa de la memoria su razón de ser. Ha participado en la creación de las comisiones gestoras que se han encargado de la búsqueda y recuperación de los cuerpos de las personas represaliadas en el golpe militar del año 36 y de la posterior dictadura. Desde Peralta ha dedicado su vida a impulsar la exhumación, identificación y reconocimiento de las y los asesinados en la ribera de Navarra. Vuestra labor, la de las cinco personas hoy reconocidas y premiadas en este acto, sirve de andamio en la construcción de una sociedad rica en valores y que promueve la igualdad. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.